Prima. De camino al med, gracias a ti. Venga, 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 venga. La frecuencia cardíaca estará batiendo un récord. Sí, es un poco elevada, pero te pondrás bien. Y noto la respiración superficial. Es una motolax. No creo, puede ser reconocido. ¡Quitaos de en medio! ¿Estáis todos bien? No te preocupes, sigue conduciendo. Necesito que hagas presión. Perdona, sí, ya lo sé. ¿Quieres algo para el dolor? Sí, joder. Ponme todo lo que tengas. Vale. No puedo. Vale.